¡Vamos! Háblense fieras, bienvenidos a este vídeo. El día de hoy vamos a romper un paradigma. El día de hoy vamos a decir cuál es el voltaje correcto para tatuar. Si usted sabe cuál es el voltaje correcto, suéltelo aquí abajo en los comentarios durante esta pausa que empieza ahora. ¡Señores! Espero que no hayan hecho trampa. Los voy a leer. ¿Cuál es el voltaje correcto? No hay voltaje correcto. No hay un voltaje específico. No hay un voltaje predeterminado que se debe utilizar para todo. Entonces, ¿qué deducimos de esto? Que el voltaje siempre va a variar. Varía dependiendo de muchas variables. Variables como el tipo de máquina que se esté utilizando, ya sea magnética, ya sea rotativa, ya sea una pen, etcétera, etcétera. ¿De qué otra variable depende? Depende del tipo de aguja y el tamaño de la aguja que se esté utilizando. ¿De qué otra variable depende? Depende de la agilidad de su mano, porque usted tiene que controlar la máquina. La máquina no lo puede controlar a usted. ¿Qué otra variable podemos encontrar ahí en la cual basar el voltaje? Por ejemplo, en la parte del cuerpo que se esté tatuando. No es lo mismo tatuar la parte del cuello que tatuar la parte del hombro. Esa es otra variable. Así que no hay un voltaje correcto. Lo que deben hacer es buscar, muchachos, empezar a probar. Empiecen desde un voltaje bajo. Vayan subiendo hasta que encuentren el voltaje correcto. A medida que ustedes van mejorando, a medida que ustedes van evolucionando en su proceso artístico, ustedes van a ir conociendo qué voltajes ustedes pueden usar y en qué voltajes ustedes pueden fluir como pez en el agua. Ahora les voy a compartir el voltaje que yo utilizo. En este caso, para la máquina Cheyenne Pen. Ustedes lo han visto que cuando utilizo los prototipos de la Fury, cuando utilizo máquinas de coil, utilizo voltajes diferentes. Para la Cheyenne Thunder, que tiene 4 milímetros de stroke, 4 milímetros de recorrido, estoy utilizando un voltaje de 11. Espero que se pueda observar bien. Este es el voltaje que estoy utilizando. Lo estoy utilizando tanto para las sombras como para la construcción de líneas. Lo van a ver ahora en un ejemplo con este cartucho que es un cartucho de 3RL. Vamos a la acción. 11 voltios. Tonalidad oscura. Y vamos a la acción. Ahora, yo uso 11 voltios porque controlo bastante, bastante la velocidad y controlo bastante, bastante esta máquina. Antes, cuando no llevaba tantos años practicando esta técnica, utilizaba voltios más bajos como 9.5. Incluso cuando estaba recién empezando, para no crear rayas, utilizaba voltajes más bajos como 8. Pero a medida que voy controlando más y más la máquina, puedo utilizando voltajes más altos. Ahora, tengan en cuenta que los punticos se van a notar más cuando ustedes utilizan un voltaje más bajo. Porque, obviamente, ustedes pueden controlar más el movimiento de la mano y pueden hacer que los puntos queden con una distancia más amplia entre cada uno de ellos. Ahora, este es el voltaje que he venido utilizando hace rato en el puntillismo de arrastre. Por esta razón, me quedan muy, muy suaves los tatuajes. Incluso cuando se puede notar la textura, se nota también una suavidad intensa, chévere en la difuminación de los tonos. Ahora, para la construcción de líneas, yo no cambio el voltaje, sigue a 11. Aquí vamos a construir una línea. Recuerden que trabajar en piel sintética es mucho más duro, es mucho más difícil que trabajar en piel real. Es mucho más difícil, ¿por qué? Porque la piel sintética, al final del día, es caucho. Entonces, si ustedes están trabajando con piel sintética, recuerden que deben ir un poco más profundo y más veces, más repeticiones sobre el área. En estos momentos de mi carrera, estoy utilizando 11 voltios. Pero recuerden, no quiere decir que ese sea el voltaje que usted debe utilizar. Ese es el voltaje que a mí me conviene en este momento para el tipo de texturas, para el tipo de sombreado que yo quiero recibir o que quiero que el tatuaje tenga al final. Entonces, de todo esto podemos deducir que no hay un voltaje específico para todo el mundo. Esa es una pregunta que revienta los comentarios a diario en YouTube, en Instagram, en los DMs y que estaba buscando la oportunidad para explicársela. ¡Gracias! 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 Ahora, voy a conectar esta máquina para que ustedes puedan darse cuenta. Que a 11 voltios, cambiando de máquina, la velocidad va a variar. ¿Por qué? Porque las dos máquinas tienen una configuración diferente empezando por el motor. Esa es solo una de las variables de las cuales les estaba hablando, en las cuales se basa el voltaje. Entonces, aquí van ustedes a poder observar que a 11 voltios, esta máquina trabaja de manera diferente. Trabaja un poco más lento de lo que trabaja esta Cheyenne. Entonces, déjenme voy a poner un cartucho en esta máquina para que lo vean cómo funciona. Trabaja un poco más lento. Entonces, en este caso, tendría que mover mi mano de manera más lenta. ¿Por qué? Porque con el mismo voltaje, esta máquina trabaja mucho más lento que la Cheyenne. Así que... Ahí lo tienen, muchachos. Entonces, eso era algo que venía pendiente. Quería explicárselos hace mucho tiempo. Una vez más, hacemos un resumen. No hay un voltaje estándar. No hay un mismo voltaje que se deba utilizar en todos los tatuajes. Y que todas las personas deban utilizar ese mismo voltaje. Eso es una mentira. Cada quien utiliza el voltaje basado en muchas variables, como se los conté al inicio. Entre ellas, la agilidad de su mano. Así que, empiecen a probar. Empiecen en un voltaje bajo. Y vayan subiendo hasta que encuentren el voltaje perfecto para ustedes. Eso era todo lo que quería compartirles el día de hoy. Si la información les sirvió, muchachos. Si encontraron valor en este video. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Mi nombre es Jason Ramos. Señores, mucho amor. Los quiero demasiado. Muchas gracias por tanto apoyo. Rujan. Peace out. Peace out.